Este mediodía, el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez comenzó la segunda semana de recorridos de este 2013 a lo largo de las zonas habitacionales de Solidaridad. Hoy tocó el turno a la colonia Gidal en las inmediaciones del Parque a la Madre, ubicado entre la calle 16 con 130 avenida. Ahí, el edil solidarense recibió los comentarios, agradecimientos y quejas sobre los diversos servicios de las dependencias municipales para la ciudadanía. Entre las principales demandas de los habitantes de esta zona, resaltaron la necesidad de un calendario definido de los recorridos de recoja de basura, reparación de alumbrado público, seguridad pública, ya que se han registrado asaltos y robos de cable de cobre y limpia de áreas verdes en esta colonia. Ante ello, el mandatario municipal delegó a la secretaria general del Ayuntamiento, Cristina Torres Gómez, la oportunidad de explicar a la ciudadanía que durante toda esta semana se mantendrán ubicados módulos de todas las dependencias municipales en las canchas del parque de esta colonia, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Además, informó que hoy se implementarán dos operativos, uno de descacharización y otro de la perrera municipal. Cabe mencionar que el presidente Filiberto Martínez, junto a la secretaria general Cristina Torres, firmaron como testigos del registro de la primera acta de nacimiento tramitada en el módulo del registro civil en esta colonia, como parte del programa integral denominado Caminar para Resolver. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.